La enfermedad M-pox, o mejor conocida como viruela símica, surgió en la República Democrática del Congo, en África. Desde el brote inicial ya se registran más de 15.000 casos confirmados y al menos 530 personas han fallecido. El virus ya se ha extendido a otra decena de países africanos y fuera del continente. La agencia de salud en Suecia confirmó ayer que detectaron el primer caso de la variante más contagiosa. Debido a esta rápida propagación y alto riesgo de mortalidad, la OMS alertó a los países del mundo para que estén preparados y El Salvador ya está a la expectativa. No tenemos ningún caso al momento de viruela símica en el territorio y no se ha tenido durante todo este año. Desde los últimos casos que se fueron reportados no se ha tenido confirmación nuevamente. Alavi detalló que actualmente existen más de mil dosis de vacunas para atender a personas que hayan estado en contacto con pacientes diagnosticados con la enfermedad. No es como una vacuna preventiva la enfermedad, así quedó establecida, entonces es muy importante el tener esto en consideración porque no es que se va a hacer una vacunación masiva para prevenir el adquirir la enfermedad. En esta particular situación funciona de una manera diferente. El titular de salud aseguró que El Salvador tiene la capacidad para detectar la enfermedad a través de los diferentes laboratorios de biología molecular. Además, aseguró que mantendrán una campaña de vigilancia fronteriza a fin de evitar un impacto inminente de la viruela símica. Fernando Erazo, Telenoticias, Megavisión.